Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Ana López, yo soy la fundadora y directora creativa de Miluska y hoy te voy a presentarte este fabuloso vestido llamado vestido Selva. Vean esto. Es un vestido maravilloso porque como todo lo que hacemos es multifuncional y algunas cosas que quiero contarte. Tiene una abertura en todo el centro, es muy profunda, pero viene con unos botones para que puedas determinar la profundidad de la abertura según tu gusto y estas dos piezas se pueden poner por separado para que tengas muchas más opciones. Quédate en este video hasta el final para que veas todas las formas de uso que tiene. Para nuestra primera forma vamos a empezar por la parte del top y vamos a tener en cuenta muy bien las argollas que queden unas hacia adentro y las otras hacia afuera. Vamos a amarrar inicialmente al cuello, eso es súper importante y luego vamos a pasar las tiras por cada una de las argollas que quedan por fuera y después nos vamos a nuestra falda, vamos a ponerla y lo primero que vamos a hacer es a pasar estas tiras delgaditas por las argollas internas del top. Luego de esto vamos a hacer un nudo que es lo que nos va a permitir que se sujete en la parte del busto y vamos a amarrar en nuestro cuello. Pues aquí todo bien, amarramos las tiras que ya habíamos pasado por las argollas y luego, súper importante lo que vamos a hacer acá y vean esto, vamos a pasar cada una de estas tiras que nos está sobrando por esta tira delgadita para amarrar luego en la parte de la espalda y ya les muestro el resultado. Para nuestra segunda forma vamos a iniciar con nuestra falda vamos a amarrar las tiras delgadas alrededor de nuestro cuello y luego vamos a proceder con el top ubicamos cada triangulito y aquí es súper importante nuevamente amarrar primero el cuello y luego pasar las tiras por las argollas externas después vamos a amarrar esas tiras en la parte de la espalda y finalmente vamos a cruzar nuestro top en la parte de adelante y ya les muestro cómo se vería el resultado. Bueno, aquí recuerda que tú decides cómo quieres la abertura de profunda y algo que puedes hacer en la parte del top es dejarlo así como está o subirlo y se ve completamente distinto. Para lograr esta forma vamos a utilizar solamente la parte inferior o sea, la falda vamos a subirla hasta la altura de nuestro busto y vamos a amarrar las tiras sobre nuestro hombro contrario formando como una diagonal y nos vamos a dar cuenta que nos va a quedar como una forma de corazón en el busto recuerden que la abertura ustedes determinan qué tan profunda la quieren. Si no te gustan las aberturas tan profundas simplemente puedes utilizar los ojales y los botones para que quede un poco más cerrado vean este escote tan lindo. Para esta forma lo primero que vamos a hacer es utilizar la falda vamos a amarrar en la parte de atrás como si fuera realmente una falda pero vamos ahora a utilizar nuestro top para darle un look mucho más lindo repetimos el proceso del top acomodamos los triangulitos amarramos primero al cuello luego vamos a pasar por cada una de las argollas externas y aquí hay algo súper chévere es importante que amarren primero siempre la falda para que cuando vayan a amarrar las tiras del top que se cruzan estas pasen por encima de la tira de la falda para dar este efecto tan bonito ya lo van a ver en el resultado para lograr esta forma vamos a subir nuestra falda hasta la parte del busto y vamos a amarrar las tiras alrededor de nuestro cuello si tenemos abotonado vamos a desabotonar por completo la falda y listo así nos quedaría esta blusa larga ya la estoy usando con un short de jean y queda maravillosa recuerda que puedes utilizar la falda y el top selva por separado en esta casa vamos a utilizar la falda con el top calú o puedes hacerlo con cualquier top manga larga aquí es súper importante que las tiras del top pasen por encima de las tiras de la falda para lograr este efecto tan tan bonito que vas a ver a continuación mira este resultado tan maravilloso el corte que da en la cintura es increíble y vamos a hacer que la abertura sea más profunda bueno y queremos regalarles una opción adicional que pueden lograr con cualquier top que tengan manga larga y que tenga tiras de amarre al frente aquí vamos a tomar la falda vamos a amarrar al cuello y en este caso vamos a usar el top calú y vamos a recoger las mangas para lograr unas mangas bombachas para que sea mucho más lindo luego vamos a pasar las tiras del top las vamos a pasar por nuestra tira que está amarrada al cuello y amarramos en la parte de atrás y vean este espectáculo de vestido un vestido con escote profundo manga larga sexy ideal para la playa o para una noche súper súper romántica cuéntanos dónde lo usarías o para una noche Gracias.